Mientras en Colombia, el gobierno y las FARC-EP buscan una salida definitiva al conflicto armado, los ánimos entre algunas potencias mundiales escalan. Recientemente el presidente santo respaldó su homólogo estadounidense en las acciones bélicas que está montando en el Medio Oriente. Colombia respalda la acción que tomó ayer Estados Unidos. Apoyar, digamos, una agresión como la que se produjo en días pasados en Siria a través de un bombardeo, a través del lanzamiento de unos misiles que afectaron la vida de niños, de jóvenes, de adultos, de la población civil siria, pues no es bueno, sobre todo en boca de un presidente que ha sido recién galardonado con el premio Nobel de la Paz. Para Meri, una guerrillera de las FARC-EP ha sido la construcción de paz lo que precisamente le ha permitido empezar a superar las huellas imborrables que le dejaron años de guerra. Nosotros los guerrilleros de las FARC-EP que hemos vivido en carne propia la guerra, sabemos el dolor que causa esta y por eso repudiamos la Tercera Guerra Mundial. Este es un informe de Viviana Duarte, NC Noticias, informando para La Paz. Gracias. Gracias. Gracias.